El secretario político de Podemos, Íñigo Rejón, ha salido en defensa de los miembros y dirigentes de su formación que comparten sus tesis y que este lunes difundieron en Twitter su último artículo de opinión sobre el rumbo que debe tomar el partido provocando las críticas del secretario general Pablo Iglesias que les acusó de hacer propaganda y campaña interna con vistas a la segunda asamblea ciudadana estatal que celebrará el partido a principios del próximo año. Está bien que cuando se lanzan ideas a la esfera pública, ¿quién está de acuerdo con esas ideas? Las comparta, las difunda o las critique y las rebata con otro artículo, aseguró Rejón al ser preguntado sobre esta polémica durante la rueda de prensa que ofreció en el Congreso tras la Junta de Portavoces. El líder del partido morado avisó este lunes de que los artículos en Podemos se escriben para reflexionar, no para hacer campañas internas ni hashtags. En referencia a la etiqueta Podemos para ganar, con la que los llamados errejonistas dieron difusión en Twitter al citado artículo en el que Rejón reafirma sus postulados sobre el camino que debe tomar Podemos. Las declaraciones de Pablo no fueron sobre el artículo, fueron sobre la difusión del artículo. Que yo escriba artículos diciendo cuál creo que debe ser el rumbo mejor para Podemos, no solo es que sea sano, es que entra dentro de mis obligaciones como secretario político y por lo tanto lo voy a seguir, por supuesto lo voy a seguir haciendo. Creo que Podemos entra en una fase en la que va a discutir mucho de política y está muy bien que sea así. Les invito a ustedes a hacer una comparación. Busquen artículos que discutan en abierto sobre diferencias políticas en otras formaciones políticas. Busquen tesis políticas. Busquen discusiones conceptuales. Busquen discusiones sobre cuál es el rumbo estratégico a seguir. Busquen plumas que contrapongan argumentos a través de tribunas en la prensa en otras formaciones políticas. Y discutimos después sobre en qué medida el debate político afecta o no a las formaciones políticas.